Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ADES, este maravilloso juego que me está encantando, que estoy súper flipadísima y que estoy grabando un capítulo otra vez y otra vez y... Bueno, en los capítulos anteriores hemos luchado yo con mi cara ya tres veces, las tres veces nos ha reventado la cara, pero hay que decir que una de las últimas veces, la del capítulo anterior, la cosa estuvo reñida, estuvo bastante reñida. Si no me hubieran quitado la mejora de, digamos, la cola de Fénix antes de tiempo... Además en el capítulo anterior vimos que el plot twist de por qué Sakriego está intentando escapar del inframundo en búsqueda a lo mejor de su madre y nos dieron los dioses su favor. Tenemos ahí la mejora de Poseidón y bueno, tenemos una nueva barrita con unas nuevas habilidades. Pero claro que este juego es un juego muy desafiante, me recuerda un poco al Binding of Isaac, por cierto, hemos vuelto a cambiar de arma. Y más que nada porque, no sé, parece ser que ahora como que esta... Bueno, eso no me tenían que haber dado para empezar, pero bueno, que lo vamos a hacer. Me recuerda un poco al Binding of Isaac, en el sentido de las rutas que hay que seguir, elegir una instancia u otra tiene grandes consecuencias, el tema de las mejoras y tal. Y no sé, no sé, es un juego bastante, bastante, bastante desafiante, ¿vale? Pero me gusta porque además la muerte... No sé qué es eso. La muerte al principio parecía como que iba a ser... Supongo que la mayoría de las veces cuando mueres en un juego es desde luego una penalización. Aquí no, aquí parece ser que no lo es. Aquí parece ser que no lo es. Ni de coña. No sé qué puede ser eso, pero no pienso perder 21 de vida. A lo mejor me dan algo más interesante, pero de momento no quiero arriesgarme. Aquí la muerte no es más que una oportunidad más o una oportunidad para mejorar las estadísticas y subir de nivel y cambiar de armas y... Hay cosas que no... Hay cosas que me dan y no deberían darme. No sé si es que son... Estoy grabando esto bastante tarde o porque estoy cansada o qué, pero... Hay ciertas cosas que no deberían darme, tío. Hay ciertas cosas que no deberían darme. Martillo forjador. De momento no tengo habilidades tan poco tochas que mejorar, así... Bueno, sí, venga. Venga, Vasti. ¿Cómo dios estos señores gorditos? No tengo nada en contra de los gorditos, pero de estos en concreto, sí. ¿Para qué no me han engañado? ¿Para qué no me han engañado? Una granada de poder. Seguimos de nivel eso. Uh, Ares. Ares, Ares. Mejora de... También hay ciertas cosas muy injustas, ¿eh? Bastante, bastante injustas. Me tenéis un poquito harta. Ay, le podría haber regalado a él, la poti. Eres hijo de la mismísima noche. ¿Qué? Tú hace que... Nada. Tú hace que conjuro envía unos vórtices cercenador delante de ti. Lo cerraron que era un vórtice... Venga, vamos, a ver. Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Es interesante porque se las he devuelto. ¡Cierosa! No me están dando alternativas ahora. Me están enviando directamente por un camino. No me están... Como diciendo, escoges muy mal, hija mía. No te queda otra más que tirar por aquí porque me parece a mí que escoges fatal. Aunque estén metidas en un stun... Aunque estén metidas en el stun, ¿vale? De la propia habilidad. Vienen y me dan, tío. ¿Cómo es eso posible? No dejes que te roden, no dejes que te roden, no dejes que te roden. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Tengo una segunda oportunidad, pero me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Gracias por Dios. Gracias. Caronte, te adoro. Bueno, voy a ayudarme según le convenga al señor Caronte. Me quedan dos potis. Día, he dado muchas ya Caronte, así que no sé si esperarme. Venga, le vamos a dar la siguiente, va. Porque me queda solo... Bueno. Me ganó. Mejora de Zeus. Se la vamos a dar a Zeus, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Correcto. He fallado. Me voy a quedar corta, ¿verdad? No, no me he quedado corta. A ver. Hay que ir con paciencia. Hay que ir con paciencia. Hay que ir con paciencia. Con paciencia. Tío, por favor. Basta. O sea, claro que cuanto más se acumulen, peor. Y eso me vuelve... Bueno, que igual me ha venido un poquito arriba, ¿eh? Igual me ha venido un poquito arriba con el llamamiento de Neptuno... Posidón. Y estoy recibiendo por todos lados. Mira, te vamos a dar a ti. ¿Qué diferencia es todo uno tome, tío? Nuevo recuerdo, sello fulguroso. Ah, los recuerdos pueden ser que sean en la zona de las armas. ¿No había ahí como una especie como de baúl o algo así? Lo perdona. Lo perdona. Ya he escogido estas, ¿no? O sea, él siempre ha destinado a uno de los augurios de la lista indica que te decantarás por esto. O sea, según las misiones tengo que decantarme por esto. Bueno, pues ya está. Pues no decantamos por eso. Augurio profetizado. Correcto. Eso ha sido muy falso. Muy, muy falso, queridos. Muy falso. Mazo falso ha sido eso. Que a veces son cosas muy falsas, tío. A veces son cosas muy falsas. A veces sí que es cierto que me dan porque me dan. Porque a veces sí que es verdad que me dan totalmente. Pero esto... Uy, hola. No sé quién es Sísico. La verdad es ahora mismo. Oye, pero dame alguna recompensa y ya, ¿no? Eso, eso, eso. Bueno, menos de una piedra. Caronte. Caronte y jefe, ¿verdad? Bueno, vamos full vida. Vamos al menos full vida. No, me la guardo. Me la guardo, me la guardo. ¿Vas a Megara? Vamos a hacer lo que se puede. ¡Ah, hija de perra! ¡Ah, hija de perra! ¡Ah, hija de perra! Pero, tío. Bueno, tío. Qué fantasía Se notan los dashes Venga, venga, poquito a poquito Bueno, no pasa nada, tengo una segunda oportunidad No, 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 no No, 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 no Me dio una bola aleatoria, tío Toma Buen trabajo, Poseidón, amigo, compañero Pero me he reclamado sangre de titán Has escapado aquí tártaro con tu espada estriga Creo que no he estado más nerviosa Ni más tensa, tío Me he quedado a tres de vida durante no sé ni cuánto tiempo, macho Uh, papá Te mueves un 20% más rápido Sí, por favor Beso de la estiga Ofrece una ventaja puntual Restoro un 50% Mmm, pero no tengo ni un duro, tío Ay, qué lástima No voy a vender nada No voy a vender absolutamente nada Eso significa que cuando muera Eso significa que cuando muera tendré que volver a enfrentarme a Megara Qué chulo, tío Me van a tener que enfrentar a Cerbero No 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 Vale Huido del tártaro Logro desbloqueado Los Asfodelos Ah, era una forma de ver el mapa ¿Esto qué es? Guau Guau Hay llamas Todo esto Interesante Asfodelos ¿Qué pasada, no? Que me quemo cuando toco el suelo Tío Sí, pero yo se ve que también Se Voy a morir, tío Voy a morir por el fuego Bueno, pues ahora sabremos qué pasa cuando muero y vuelvo a la morada de Hades Sí, tengo que volver a enfrentarme a Megara All right All right All right ¿Dónde está Hidnos? ¡Oh, terminó! La sangre de los titanes Tus armas Tus armas las ansiarán y se la beberán Es para mejorar las armas Vale, rollo en plan Dark Souls Con las almas ¿No? Mejoras las armas Consigues hechizos Y demás Interesante Muy interesante Muy interesante Le vamos a dar Oye, de verdad Se la vamos a dar a Hades, ¿vale? Le vamos a dar la putía a Hades A ver Qué mejoras tenemos por aquí Lección de recuerdos regional Reforma el inframundo Intercambio de recuerdos de una región A otra del inframundo Vale Cosas del trono Que la verdad me dan igual Es simplemente Decoración Dinanada O sea, bueno Sí Contiene lejanos vestigios Del pasado Si servas con atención Y la adivinatoria Mejora en alguna parte O alguna reliquia Del siempre cambiante inframundo No sé No, no No sé Uuuh No me digas De verdad Que no tenemos que enfrentar Esa de nuevo No me digas eso, por favor Me da algo Oh, Dios A lo mejor vengo a verte ahora Amigo A lo mejor, ¿vale? Depende De lo que tenga Me voy a cambiar de arma Voy a cambiar la espada A la lanza Uy Le gustamos Haga lo que hagas No que abresan Que ha ido fatal Uli Le gustamos a Dusa Qué graciosa Muy graciosa A ver ¿Logra desbloqueado Carchorro Tricéfalo? No tengo nada No tengo nada De nada Por aquí Vamos a cambiar el arma Y vamos a ver los recuerdos ¿Vale? A ver qué encontramos No, no, el arco no lo quiero Puños Puños Y necesitamos ocho llaves Nuevos puños A ver Veamos esto ¿Qué es? Vale Chal negro Inflige un 10% más de daño Al golpear a un enemigo Impune También si lo golpeas Por la espalda De Nietzsche Espera 25 enfrentamientos Con esto para subir de nivel Ostras, vale Es que esto yo no contaba con ello Reloj de arena Calabérico Los objetos del pozo de carón Te alargan su duración Un 6% más de enfrentamiento O sea, 6 veces más enfrentamiento La siguiente bendición Que encuentres Será de Zeus Hay un 10% de probabilidad Que sea insólito O mejor Nananananana O sea, vale Vale, vale, vale La cosa es que Conforme le vamos dando las pociones El néctar a la gente Nos va a ir desbloqueando Unos recuerdos Que son más tochos O sea, que nos hacen Nos suben o bien las estadísticas O nos dan más objetos O En el caso, por ejemplo De Nietzsche Nos da más daño En el caso de Zeus Nos ha dado un anillo suyo En el caso de Caronte Nos da Que la duración Las cosas que encontramos En el pozo de Caronte Alargan más 6 Claro Sí, los objetos que compramos Y demás, ¿no? No, no, no Quiero el daño Quiero el daño Quiero el daño Quiero el daño ¿Tú qué me cuentas? Me va dando pequeños trucos En el combate Por ejemplo Cuando destrozamos Las columnas Y eso Lo que hacemos Básicamente es Generar piedras Que si golpean al enemigo Los aturden Cosa que está bastante bien Con el escenario Tengo néctar Y no se lo puedo dar a papi Lamentable Me las quedo, ¿vale? Son 20 gemas Que bueno Dos llaves Al fin y al cabo Las conseguimos Más o menos rápido Rápido A partir de ahora Que sepáis Que cuando he dicho esto No me voy a encontrar Nunca más Distancia La fuente de los Asfodelos Oh, viene muy bien Fuentes purificadas Las fuentes 10% más de vida Restora algo En medio del calor Abrasador Tu salud total Al perderla toda Volverás a la velocidad Del rayo La morada de aves O sea Una cosa es Esto es Las fuentes del inframundo Regeneran más vida Y esta simplemente Es que cuando vayamos A los asfodelos Pues tenemos más Tenemos esa opción Me interesa Me da igual Pero la verdad Es que me da igual Quiero esta Vale Hola papá Hay que perdonar Lo que es Hades Hades Que te columpias Ya sabemos que Zeus era un ligón A lo mejor Persephone se fue con él Vale Que me he encontrado De camino aquí Al relajarme Vale Pues nada Vámonos Siguiente nivel Creo que volveremos Al inframundo Y tendremos que volver A subir Están ahí subiendo De nivel Lógico Yes Oh No me he acercado A No me he acercado En la En la sala Donde está Eh Donde está el esqueleto Y donde están las armas No me he acercado Al Al balcón Justo lo que necesito Punzada triple Si cargas tu giratorio Ah pero esto es para la danza No para la espada Eso me interesa Eso de que Si lanzas tu giratorio Y te vuelves robusto Y causas más daño Está muy bien Porque me deja muy vendida La lanza Pincho múltiple Tu ataque especial Impacta hasta Un máximo de 7 Enemigos Ciro este Ah claro Pero es que llevo la lanza Ah si La he cambiado Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Se me ha ido la olla La he cambiado Claro Uh interesante Muy interesante Es verdad Es verdad Es verdad Que la hemos cambiado Eso me tenía Eso tampoco me tenía Porque a verdad Es verdad Está muy bien ese ataque El ataque de Este Cuando estamos rodeados De enemigos Pero a lo mejor Si que tenía que haber hecho A lo mejor El del robusto Cuando el ataque especial Zeus O Demisa Zeus Me cae bien Zeus No se por qué No se por qué La verdad La verdad Es que la lanza Es una gocaba No somos O sea Nietzsche No es mi madre Tu ataque conjuro Genero Una rafa de rayos Cielo Antes que remonta Entre los enemigos El puño fulgurio Tu ataque especial Vale Tenemos que coger este Este Si queremos Si queremos Hacer las misiones Esas Deberíamos coger este Uno de los augurios De la lista Diga que te decantarás Por esto No En verdad Creo que me voy a decantar Por eso Llave o gema Llave 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 Vamos a probar Suerte Eso si lo suben injusto Pero bueno Moneditas A ver Obviamente Ahora conforme Vamos subiendo Nivel Tenemos más habilidades Y demás Esto está siendo Un paseo He fallado Tío Obviamente Esto está siendo Un paseo Que diga Oh ¿Cómo no le da? A ver Llave con jefe Gemas O esto Pero hemos suerte Caos ¿Qué pasa? ¿No? Caos Creador primigenio Um Uh Favor desconcertado En los próximos cuatro enfrentamientos Cada vez que uses tu conjuro ¡Pierdes vida! Después las bendiciones tienen un 12% de probabilidad De ser insólitas o mejores Empate mutilado en el próximo 4 enfrentamientos Cada vez que uses tu ataque estando Después tu ataque acelerado En el próximo 4 enfrentamientos normales Luchas contra un 79% más de enemigos Vale, bueno pues no usar el conjuro y ya está Regresar, regresar, regresar Oh, la pantalla Venga, llaves Bueno Quiero llaves Quiero llaves Bueno, pues no utilizo el ataque y ya está Son 4 enfrentamientos Bueno No pasa nada, no pasa nada Vamos a ver que tiene Karonte para nosotros Mejora de Hermes Mejora de Poseidón, mejora de Hermes Mejora de... Me voy a quedar con esa Esto me interesa El del acelerón Que llena a los enemigos en su radio Si no los repele El poder hidráulico De los ataques estándar y especial Son fuertes durante los primeros 10 segundos En enfrentamientos También me interesa Pero este me viene mejor Creo yo Para farmear y eso Me llevaré Y ahora me llevo Ah, estoy full Fantástico Tampendo El mate este O sea, el tío este Es mate De compañero De bro ¿Sabes? No es tío de uncle Como es Poseidon Zeus Si hablamos con él Ya perdemos la oportunidad De darle el tónico O sea, el néctar Ah, no Pensé que sí Mejora de vida Vale No está mal No me he olvidado de vida Eso ha sido Muy injusto Compañeros Eso ha sido También bastante injusto Tío O sea Estás aturdido Y aún así Coges Y me das el puño ¿Sabes? Ningún puto sentido Gracias Veamos ¿Qué tenemos aquí? Recuperas 23 Me lo llevo O tienes 10 Bueno Causas 50% más de daño Al golpear enemigo Por la espalda No Las dos tienen jefe Voy a llevar esta Que hace tiempo Que no la veo A Dionisio No estaría tan poco mal Pero esta Hombre No ¿Qué? ¿Qué? Sí No 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 Es que se ha quedado completamente quieto, la verdad. Venga, le vamos a dar a esta. Atenea. ¡Toma! Colgante de la lechuza. Vale. También que le demos un néctar a cada uno, ¿vale? Ataque divino. Tu ataque estándar resulta más fuerte y sirve para reflejar. Tu acelerón inflige daño y sirve para reflejar. Bronce térmico. Resiste el daño en ataques enemigos. Me lo llevo. Desafío de Aves. Más o dudoso. club. Lleno. campo. Subtítulos enかなciação. Escuchadarlos en cantares. mos. Faís. Fincas. Lleno. Es tan cerca Al menos no tomo un poco de coin Eh, papi, ¿qué pasa? Cada vez cuesta más que me mates, ¿no? O eso espero Avanzar Tengo un poquito tocada de vida, sí Hombre, tengo 60 de 100, tengo un poquito más de la mitad de la vida Pero... ¡Uy, mi amigo! Tú estás aquí condenado, ¿no? Por lo que se ve pegado a ese pedazo de roca ¿No? De roquita Sanación Gracias Supongo que después de este canón te vemos A Megara, que sí Yes Nos enfrentamos a Megara de nuevo Uh, tu ataque conjuro también Tu ataque conjuro tiene un alcance pequeño Sirve para reflejar Daño de ataque rojadizo Vuelve los ataques de los enemigos en su contra Vale, aceleró un divino Para reflejar Paso firme, resiste el daño de las trampas Susiturada, proyectil eléctrico Otra vez nos enfrentamos a Megara O sea, que cada vez que muera Tengo que volver a enfrentarme a Megara Lema Chaos Chaos Ha venido de contactado con Chaos in contacto con Chaos So even they are now involved with us Just because Chaos is giving me the power to crush you doesn't mean they're getting involved with this, ¿resisto? You don't know who the 있다 What you're dealing with Ask Nyx about them for me some time I click Linda ¡Ah! ¡Ah! Me he arriesgado, no quería perder ese ataque Me he sujeto Muerte Muerte y destrucción Oye, mira si cada vez que te mato me dan eso Oye, estupendo, ¿sabes? De verdad, 100% estupendísimo Para mejorar las armas me viene que le he pintado Vale, papá, ya sé que no voy a ninguna parte No te preocupes A ver, veamos La siguiente bendición que encuentre será Tenía un 2% de probabilidad de que sea insólita No, la verdad es que no El proyectil eléctrico Nada, no tengo suficientes monedas de nada Esto es para vender, ¿no? Nada En serio, por solo dos monedas Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo, estaría bien poder curarme un poquito más Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Uh! Mierda Me he quedado para atrás un punto de interés Lástima, me he quedado tras un punto de interés ¡Qué bonito, tío! Es que mirad los gráficos, por favor Un minuto de apreciación de los pedazos de gráficos Incluso la sensación del calor De la lava llameante Es que es espectacular Es espectacular Es que es espectacular Espectacular No hay más Espectacular Espectacular Hijo de Oye, pero vamos a ver Que no veo las bombas, tío Que son igual de amarillas que el suelo Voy a dejar que vengan a por mí, ¿sabes? Y que se quemen con la lava Correcto No me fío, tío No me fío No me fío Vale Ok La cosa es que ya he muerto Tengo 40 de vida Por aquí Nota No me fío 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 Oh, nunca se si Dlio Necesito más daño para estos bichos Vale, buena Hermes Nice Hipercarrera, después de un acelerón te vuelves brevemente remuncia y te mueves 100% más rápido Me interesa muchísimo Recuperación rápida, después de sufrir daño se ve rápidamente acelerón para recuperar parte de la salud que has perdido Recarga rauda Me interesa As deus un querer Has sido sin querer Prometo que has sido sin querer Prometo que has sido sin querer Prometo que has sido sin querer, he dado sin querer y he perdido una vida poderosísima Voy a morir en la siguiente pantalla Si no muero ahora, claro Voy a morir en la siguiente pantalla O sea, tenerlo clarísimo Ok Ah, dos de vida Cuidado de vida, o sea Bueno, no pasa nada, no pasa nada Que sepáis que todos los episodios los voy a acabar muriendo Todos, automáticamente, todos Bueno, cuatro llaves, no está mal De una górgona Uh, tenemos polémica Tenemos polémica O sea, quiere ver ligar con me Dios, a ver, a ver A ver, solamente se consigue si me enfrento a Megara Pero como he muerto me tendré que volver a enfrentar a Megara Y de momento no tengo la forma, digamos De mejorar las armas Me la voy a llevar Me la voy a llevar No hay rastro de Dusa Sí, la verdad es que no se ve por aquí Tenemos conflicto aquí, eh Tenemos conflicto Vamos a ver a Achilles A ver si está Yes Sí, la verdad es que Sí, la verdad es que se están ayudando bastante Tenemos buena relación con ellos, la verdad No nos quejamos Me he quedado en la esquina Creo que me he quedado en la esquina Un diálogo Ah, no ¿Lol? Pues parecía que sí Sí, pero en el ¿De dónde me lo he quedado? Justo después de derrotar a Meg Nos hemos quedado uno Nada Nada, nada De momento no tenemos nada Y aquí Skelly Skelly Eh, Skelly You look like you know Your way around Tartarus Found some of this ancient Titan blood out there And I was looking to score some more Ah, you come to the right place Regarding that there, pal It's your mean weapons back there I can find this stuff Once you get all the way through Tartarus With one that's all the blood How am I supposed to keep track Of which weapons I've earned these I don't know There's always the invention Of writing stuff down You'll figure something out Vale Ok Vale, de momento Vale, eso ya lo hemos visto Y a ver aquí, ¿hasta qué nivel hemos llegado? Nivel 20 Bueno, no está mal, no está mal No está mal, no está mal Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Vamos por casi 56 minutos de grabación Y creo que vamos a dejar Para el siguiente capítulo Lo que es estar por venir aquí Porque se viene movidón, movidón, familiar Tela, tela, ¿eh? Antes que nada, a ver, ¿qué vamos a renovar? Sí Me parece correcto Tengo gemas de sobra Y... Sí, me interesa Me las encuentro muy poco Pero cuando me las encuentro Quiero que me revivan Que me den bastante Bastante salud Esto me da un poco igual Bueno La cantina Uh Esto supongo que son simplemente adornos, ¿no? Las aposentos Este me interesa Me interesa Porque tengo muchísima, muchísima curiosidad por él Pero muchísima No sé por qué Pero... Tengo mucha curiosidad A ver, en la cantina Bueno Vamos a quitar los pelos No está mal Yo que sé Vamos a quitar también los arañazos Y ya está Sí, venga Me quedo con 100 gemas Ahí vale Perfecto, pues ya está Pues ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando entonces ya por aquí Bueno Parece ser que poquito a poco No solamente hemos necesitado 4 o 5 capítulos Para mejorar este punto Pero bueno Bueno, gente Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os esté gustando Espero que os esté gustando Este... Este juego Porque a mí la verdad es que me está encantando Bueno, nada, gente Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao